Estaba lo de Lázaro Báez, para mi gusto, que estuvo muy bien. Ah, me dijo lo mismo, me dijo lo mismo Aníbal Fernández, yo no lo leí, la verdad que no. Bueno, pero sabés en qué también, que dice, no, yo con Cristina no me llevaba, no me daba bola, todo lo demás. Te saca de fuego. No, no, no me llevaba, realmente, también. Bueno, pero eso... Eso es verdad. Bueno, pero lo que él dice, te saca de fuego, ¿me entendés? Porque nadie puede decir, este, no me escuchaba, qué sé yo, dice, Cristina lo sube de forro, sí. Y la Cámara de la Construcción también, todos me sacan de forro. ¿Me entendés? Pero te saca a vos. Yo no lo usé de forro. No, vos no, ya lo sé, pero él, él lo que dice... La Cámara de la Construcción, sí, son una mierda, pero total. Sí, 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 ninguna duda. Sí. Este, y, y bueno, y lo que saca, después lo otro que dice, viste, que... ¿Por qué no dan a publicidad la auditoría que hicieron en mi realidad? Yo lo gané todo por derecho. Ah, mira vos. ¿Por qué no dan a publicidad, dice la auditoría? Si hicieron la auditoría, yo lo gané todo. Y la Cámara de la Construcción y los escracha a todos, viste. Por eso no quieren, por eso no quieren la comisión que yo quiero hacer, este... Claro, exactamente. Sí, sí. Bueno. Hay que seguir insistiendo en eso. Bueno, listo. ¡Vamos! ¡Vamos!